Marta 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 ¡Y ahora pasa con hunde! ¡Lieva! ¡Preciona! ¡Hugo, uno, uno! ¡Lieva! 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 ¡Muy bien! ¡Lieva! 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 Muy bien, Andrés. Muy bien, Andrés. Muy bien. Vuelta a cambiar. Venga. A rápido cambio. Y sabe caliente. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltan 10 para las 5! ¡Saltan 18! 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 Miren el lateral, Miren. Camino, usted arriba. El lateral, Miren. Arriba, Camino. Derecha, Juan Manuel. No lo haces eso, Juan Manuel. No lo haces eso, Juan Manuel. No lo haces eso, Juan Manuel. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Amor 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 Oh Amor têm que es? no te se, no te se, no te se no te se, no te se a la piscina a la piscina a la piscina a la piscina ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Párense para saltar! ¡Nos deja acostar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 Tenemos un gran arquerito Un niño tapado. 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 Vamos, Tomás. 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 ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos, Jason! ¡Gol! ¡Claro, no lo vi! ¡Vamos, Kano! ¡Vamos, Kano! ¡Vamos, Kano! ¡No fue gol! ¡Claro! ¡Lo cogió y no se le soltó! ¡Vamos, Jusel! ¡Vamos, Riz! ¡Vamos! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos, Vamo! ¡Duro! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Siguen empatados! ¡Siguen empatados! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Eso! ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Ese es mi hijo! ¡Ganaron los rojos! ¡Ese es mi hijo!